Hola amigos y amigas de Riders, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega. Ahí estamos viendo el museo de Huanchaco, salgo así porque les estoy mostrando esa partecita que luego veremos en más profundidad todo este lugar de esta ciudad hermosa. Ese era el museo, muy muy lindo la verdad, vale la pena que entren. Yo soy Oxi y bueno primero les quiero agradecer a todos ustedes por pasarse por acá, espero que les guste este video. Esto es Huanchaco, Trujillo, Perú. Este es el segundo lugar que fuimos en este país hermoso luego de haber estado en Chicama filmando la ola izquierda más larga del mundo. Ese es el muelle característico de esta ciudad donde van a encontrar un sinnúmero de artesanías que se van a poder llevar de recuerdo mostrando ese muelle característico que pueden entrar por solo 5 soles. También tiene unas playas hermosas para aprender a surfear, donde estoy mostrando ahora que ustedes están viendo, tienen un sinnúmero de escuelitas que les pueden enseñar a surfear si quieren aprender. Por eso les digo que turísticamente está perfecto, tiene muchos hostels, lugares para comer, también pueden comprar comida en la calle, gente que anda vendiendo comida en la calle. Y por sobre todo mucha artesanía para llevarse de regalo a sus familiares, amigos, como también tener esos recuerdos que uno cuando viaja quiere tener de alguna manera algo específico de cada lugar que va. Sinceramente acá pudimos encontrar muchísimas artesanías espectaculares, súper recomendables, además muy baratas, pueden regatear un poco también los precios porque digamos por ahí están cortos de dinero. Pero si ustedes hablan con la gente que vende seguramente podrán hacerles unos buenos precios, más si llevan dos o tres cositas que les compran a ellos. Esto seguramente les van a hacer un buen precio y sobre todo hay tantas cosas para elegir que les puedo asegurar que recorran un poquito y van a ver que pueden agarrar dos, tres, cuatro, cinco cosas porque todos tienen una calidad impresionante y la verdad que vale la pena comprar algo para llevarse. Yo agarré tres, cuatro cosas de ahí que elegí porque sinceramente no me quería quedar sin tener un buen recuerdo de Huanchaco. Así que aproveché y elegí varias cositas, sobre todo había unas tacitas, unos vasos chiquititos de vidrios que estaban como impresos con imágenes de este lugar y la verdad me volvieron loco. Traje de regalo para varios de mis conocidos y aproveché a traerme cosas para mí también porque no quería perderme la oportunidad de que me quede alguna artesanía de Huanchaco en mi casa. Así que bueno, esta es la parte de artesanía y ahí están viendo la zona de restaurantes. que tienen muy buenos precios y los van a atender de 10, muy buenos precios y además pueden comprar comida como hicimos nosotros acá en la calle que la verdad está muy pero muy buena. ¿Cuántos salen? Tres. ¿Tres cada uno? Sí, tres. Después venimos. Quiero comer. Yo no, gracias. Gracias. Miren, martelesa. Miren, martelesa. Acá estamos viendo en imágenes la parte donde hay algunos surf shops, escuelas de surf donde les van a poder enseñar a correr si no tenés muy claro el surfing y tenés ganas de aprender un poco. Ahí hay muchos profesores que te van a poder enseñar, miren los precios que hay de la comida, es impresionante. Por lo menos en el 2014 cuando fuimos nosotros, tenían esto para ofrecer con esa calidad de platos no clásicos de Huanchaco. Te daban dos platos, te daban dos platos, una entradita, un plato grande y además una gaseosa y muy barato, muy pero muy barato. Tienen un sinnúmero de surf shops donde pueden comprar tablas si se les rompieron la tabla o si quieren llevar tablas peruanas, pueden conseguir también ahí. Clímax es una de las clásicas tablas que hay en el Perú. También pueden recorrer, pero son como, no sé, 30 cuadras de lugares donde hay mucha comida y también mucha artesanía. Van a encontrar de todo en la zona de la costa. Súper recomendado ir a Huanchaco a turistear. Si van a Perú, no dejen de pasar por Huanchaco. Acá, bueno, tenía un problemita con el trípode, el trípode no, el palo de mi cámara. Que era el palito de la cámara de GoPro que se había franciado un poquito y se me daba vueltas. Pero bueno, lo pude solucionar después con el tiempo. Por suerte, miren lo que es esto, es alucinante. La gente ahí sentada, disfrutando del momento. No, porque la verdad que estaba muy lindo Huanchaco. Nos tocó unos días alucinantes. Nos trataron de 10. Nosotros estuvimos parando en el hostel El Ancla. Cuando vos estás llegando desde el aeropuerto, llegás a Huanchaco, es el primer hostel que te vas a encontrar. Una calidad impresionante. Muy, pero muy bien. Nos trataron con muy buenos precios también para la gente que vaya a hospedarse. Miren lo que es ahí, la olita que está saliendo. Los lugares que tienen para poder recorrer de Huanchaco. También todo sobre esta clásica calle. Donde van a encontrar una gran variedad de ofertas de comida, artesanías. Y bueno, demás ofertas turísticas. Como por ejemplo, algunos tours también que les pueden hacer. La verdad que muy, muy bien. Y además lo que me asombró muchísimo, es que tiene un transporte asiduo que pasa todo el tiempo. Constantemente van a haber colectivos o buses, según el lugar donde vivas. Vas a encontrar buses por todos lados. Ya sea buses de los clásicos, donde entran más de, bueno, 30 personas casi. Y también los buses chiquititos que pasan con 10 personas adentro. Que tienen más o menos una capacidad de 10 personas. Que también lo pueden parar porque los van a llevar. Tienen como un trayecto muy parecido a los buses grandes, a los colectivos grandes. Y la verdad que salen, el precio es muy, muy barato. A nosotros en ese momento nos salía 1,50€ el viaje aproximadamente. Yo estoy hablando del año 2014 que fue cuando yo viajé con mi amigo César. Que es el que me está acompañando aquí. Y bueno, además, una de las cosas que les quería contar acerca de Huanchaco. Es que pertenece al departamento La Libertad. Que es el departamento más poblado o el segundo más poblado del Perú. La provincia, según lo que me comentaron, es Trujillo. Y el departamento La Libertad. Muy diferente por ahí tal vez a como es nuestro país en Argentina. Que acá solamente tenemos la provincia y la capital. Tal vez se maneje así, Trujillo sea la capital. Por eso ellos les dicen provincia. Y la provincia que sería nuestra, sería el departamento que es La Libertad. Impresionante, hermoso Huanchaco. Disfrutamos muchísimo de estar ahí todo el tiempo que nos tocó. Les comento que más o menos, digamos que la temperatura, eso es lo que les quería decir. Es de 23, 24 grados según el tiempo que vaya. Y el tiempo de verano llega hasta 33, 34 grados. Bastante calor. Les cuento que se creó también este distrito, el distrito de Huanchaco, el 12 de febrero de 1821. Así que tiene unos muy buenos, una buena cantidad de años. Y algo que les va a sorprender a muchos argentinos es que fue reglamentado provisionalmente por el general José de San Martín. Nuestro querido libertador que pasó por muchos lugares liberando países como Chile, Perú y Argentina. Que sinceramente es un estandarte de nuestro pueblo y de la región. Un gran libertador que ha estado por todos lados. Es increíble haber encontrado esta información y me sorprendió muchísimo. Pero bueno, es parte de todo. Les cuento que también más o menos este lugar es principalmente un lugar turístico de surf. Pero también de gente que le gusta disfrutar de la playa. Tiene una playa variada de piedras tosquitas y además arena, una mezcla. Hay una parte de la playa donde es pura arena y otra que está un poco mezclada. Pero la gente disfruta igual. Sobre todo aquellos que viven medio alejados de la zona de playas. Y van directamente a este lugar que es súper turístico, hermosísimo. Donde la gente es increíblemente amable. Saben tratar al turismo. Y como les he dicho antes, es una parte histórica del Perú. Donde tienen que pasar. Si andan por esta zona del sur de Perú. Pasen por Huanchaco como también por Chicama. Digamos que está bastante lejos de Lima. Está a 12 kilómetros de Lima. Está un poco alejado de Máncora. Que es un lugar súper tropical, hermoso. Con unas playas también alucinantes. Pero bueno, si van recorriendo toda la costa peruana. Es un lugar para pasar sí o sí. Van a ver lo que es. Que no les miento. Y que realmente la van a poder pasanzar muy bien. Tiene muchísimos bares. Donde van a poder disfrutar. Con gente de todas partes del mundo. Porque la verdad pudimos ver que hay gente que viene desde Alemania. Desde Bulgaria. Estadounidenses. Muchos argentinos y brasileros. Van a escuchar todo tipo de idiomas. Y se van a sentir muy pero muy bien. Porque son todos viajeros. Que les gusta la libertad. Que son muy buena onda con otra gente. La verdad que nosotros quedamos muy sorprendidos. Y lo que más disfrutamos de estar acá en Huanchaco. Es conseguir sobre todo unos muy ricos chocolates. Que se llamaban Sublime. Se los recomiendo si van a Huanchaco. Consíganlos. Yo soy Oxi. Muchas gracias por pasarte a ver este video. Nos vemos muy pronto. Chau chau. Adiós gente. Chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias.